Hey, les voy a decir la neta, me estoy cansando que me están haciendo hate, me están haciendo muchos comentarios, este, los medios dicen, oh, Canelo, he fights nobody's, but I'm telling you, I'm trying to give you guys the best, the bestest fight that is gonna be easy for me. Tú, tú crees que yo tengo camisas de Cristian Dior, y si no tengo la disciplina, si no hago los sacrificios, yo tengo todo, calzones, calcetines Cristian Dior, para mí no es nada, but I want to bring a good fight para todos los Mexicans, because everywhere I go, there's a lot of Mexicans, but now I'm going to do it in Mexico, así mero, so you can see who's really feria team.